Y bueno, estamos en esta colección de enseñanzas que arrancamos la semana pasada De soltero, seguro y completo A ver, levanten la mano todos los solteros Dejenla arriba, volteen a ver alrededor Chicle y pega Así que, y los que están en internet y son solteros Manifiéstense, vengan, bañense, peínense Pónganse, ya saben ahí, pónganse guapos y guapas Para ver qué sale Uno nunca sabe, dijo la viejita, ¿verdad? Y hoy voy a continuar esta colección de enseñanzas No sé cuántas semanas va a tomarnos esto Y sinceramente, prisa no tenemos Creo que esto es un área súper importante Y aunque es en un servicio de jóvenes, aplica para cualquier persona De hecho, esta colección va de la mano con lo que estamos haciendo los domingos Pero por supuesto, tiene un tinte, tiene un tono más fresco Porque sí en nuestro corazón está esta generación de jóvenes, de adolescentes Y hay algo muy chistoso Porque hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy elevado Y que son muy inteligentes y reconocidas en la historia Y uno de mis científicos favoritos es Albert Einstein Y Albert Einstein dijo esto, miren muy bien A ver si me iban a ponerlo en pantalla Los hombres se casan con las mujeres esperando que ellas nunca cambien Las mujeres se casan con los hombres esperando que ellos cambien Invariablemente, los dos terminan decepcionados Y esto es una realidad para el mundo Por supuesto Y es gracioso porque de alguna forma Si ustedes hablan con pareja Se van a dar cuenta que tiene mucho sentido Esto que acabo de mencionar Pero creo que el problema es que ponemos mucha demanda En la otra persona Y se nos olvida Que donde todo empieza Es en nosotros Tenemos que preocuparnos más Más por nosotros Que por la persona Con la cual Vamos a compartir nuestra vida Y yo creo que de eso Tiene que ver toda esta colección Por eso Le hemos titulado Solteros Seguros Y completos El viernes pasado Hablamos de De que no creas la mentira Y esta mentira es Algo que ha circulado Donde necesitas una pareja Necesitas un cónyuge Para estar completo Tu media naranja La persona que va a traer El otro 50% Y eso es una gran mentira Que el enemigo Ha soltado Por siglos y décadas En Jesús Estamos completos Y el hecho De que estemos completos En Jesús Nos va a ayudar Porque Dios No junta Medias naranjas Dios junta Dos personas Completas El matrimonio No es de complementación Es de creación Y se hacen Una sola carne Algo totalmente nuevo Pero no es porque Estén incompletos Y en esta colección En nuestros servicios Realmente la meta No es Prepararte Para que te cases No Aquí el objetivo Y el propósito Es que aprendas A ser Y a estar soltero Pero un soltero Seguro y completo Por si En el momento Que Dios Tenga en su misericordia Y en su plan Que pases la vida Con alguien más Que puede ser En un día Puede ser En una semana En un mes O puede ser En 20 años Yo no sé Cuando vaya a pasar eso Tú estés listo Y hoy Voy a compartir Una historia Que Me atrevo a decir Que Nadie la ha predicado Ahí está en la escritura Hay historias En la biblia Pero hasta Para hacer con huevo Pero este tipo De historias A lo mejor No son tan relevantes Si no se utilizan En mensajes Y creo que es Muy linda Porque Habla precisamente De cinco muchachas Solteras Y vamos al libro De números Capítulo 27 Y vamos a leer Ahorita del verso Uno al verso Cuatro Dice la escritura Magla Noa Yogla Milca Y Tirsa Bellísimos nombres ¿Verdad? Pertenecían A los clanes De Manasés Hijo de José Pues eran Hijas De Zelofejad Hijo de Éfer Hijo de Galad Hijo de Maquir Hijo de Manasés Las cinco Se acercaron A la entrada De la tienda De reunión Para hablar Con Moisés Y el sacerdote Eleazar Y con los jefes De toda la comunidad Les dijeron Nuestro padre Murió Sin dejar Hijos Pero no Por haber Participado En la rebelión De Coré Contra el señor Murió En el desierto Por su propio Pecado Será borrado De su clan El nombre De nuestro padre Por el solo hecho De no haber Dejado Hijos Varones Me encanta Esta declaración Nosotras Somos Sus hijas Danos Una heredad Entre los Parientes De nuestro Padre Le he titulado Esta enseñanza Conoce Tu valor Dile al que Está al lado Conoce Tu valor Dile al del otro Lado Conoce Tu valor Y vamos a orar Señor te doy Gracias por lo que Estás a punto De hacer Gracias por esta palabra Que sé que va a bendecir Nuestras vidas Yo te pido Que tu Espíritu Santo Habla el corazón Hoy de cada uno De las muchachas De los muchachos Que están acá De la gente Que a lo mejor Ahorita O en un futuro Van a escuchar Esta enseñanza Dame tu gracia Y dame tu unción Para comunicarla Correctamente Y que esto sea De edificación En nuestras vidas Te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús Y todos los JDR Dicen fuerte Dale un aplauso Fuerte a Jesús Y vamos a arrancar Con esta enseñanza Y quiero comenzar Hablando Ya que El servicio pasado Hablamos De estar completos Hoy quiero hablar Un poco acerca De la seguridad Pero quiero comenzar Hablando De esta O de esta percepción Que tenemos Una falsa Seguridad Con la cual Hoy mucha gente Camina Desde que me casé Con Leti Nos hemos cambiado De casa En algunas ocasiones Y en la última casa Donde ahorita Estamos viviendo Ya tiene unos años Cuando nos cambiamos Entramos Vimos las cosas El espacio Si como nos podíamos Acomodar Etcétera Etcétera Pero una de las cosas Que me llamó La atención De la casa Donde nos cambiamos Es que por todos lados Tenía estos cuadritos Donde Daba alusión Que era un sistema De seguridad Para la casa Y de esos De que solamente Abres la puerta Y manda una señal A seguridad pública Porque van a llegar Los policías Para ayudarte Por si quieren robar Tu casa O algo así Y yo me acuerdo Que me emocioné Y le dije Wow Leti Esta casa Tiene sistema De seguridad Y bueno Nos cambiamos Y oh sorpresa No tenía Sistema de seguridad Simple y sencillamente Eran las cajitas Pero no servían Para nada Y aprendí algo Que la seguridad Es responsabilidad De nosotros No de un sistema Yo creo que hoy Esto está al revés Porque muchas personas Quieren estar Con otra persona Para que les brinden Seguridad Cuando la responsabilidad De la seguridad Es personal No de otra persona Y esto da un sentido Falso de seguridad Que cuando estamos Con alguien Me voy a sentir Me voy a sentir Segura Cuando estoy Con alguien Me voy a sentir Seguro Porque tengo Alguien Con el cual Contar En los momentos Más difíciles Vamos a descubrir Vamos a descubrir Lo siguiente Muchachos La seguridad Es un trabajo Interno La seguridad Es responsabilidad Del individuo Tu paz Tu gozo Tu satisfacción Tu seguridad ¿Sabes de dónde viene? Desde adentro Es un trabajo Interno Que como individuos Tenemos con Jesús Que no lo va a brindar Ningún ser humano Por más palabras bonitas Que nos diga Por eso Esto es para todo tipo De personas Casados O no casados Porque los problemas De las relaciones ¿Sabes por qué existen? Porque primero Tenemos problemas Individuales Y los arrastramos A las relaciones Y esto es lo que Está acabando hoy Con noviazgos Con matrimonios Y con algunas personas Que jamás pensaron Que iban a sufrir Un golpe En su relación Muchachos Nacemos como individuos Morimos como individuos Y cuando estemos Delante de la presencia De Dios ¿Qué crees? Vamos a comparecer Delante de Dios ¿Cómo? Individuos Por eso es tan importante Entender esto Es soltero Seguro Y completo Porque si uno Mi vida Con alguien más No es para complementarme No es para que me dé seguridad En Cristo Yo estoy completo Y estoy seguro Pero ¿Por qué es importante Esto de la seguridad? Por algo muy obvio Porque protegemos Lo que es valioso Protegemos Lo que es valioso Cuando algo es único Cuando algo tiene Un valor inmenso Vamos a dar cuenta Que eso Siempre va a estar Bien protegido Y nosotros Por lo general Aseguramos Las cosas Que creemos Que sentimos Que pensamos Que tienen algún tipo De valor Hace unas semanas Todavía yo andaba Con las muletas Y un amigo Me invitó A un desarrollo Que está haciendo Para que fuera a orar Por lo que estaba haciendo Pero Alteriormente Yo sabía Que él tenía Dos perros De este tamaño Unos grandanés Pero súper agresivos Entonces cuando entramos A la propiedad Vi el letrero Que decía Cuidado con el perro Yo dije ¿A qué andan a andar Estos diablos? Y yo en muletas Porque uno de ellos Una vez me quiso morder Entonces le tengo respeto Miedo no Pero le tengo respeto Al animal Es un caballo Es un pony De esos de allá Del parque de convivencia O sea Fácilmente te subes Y te dan vueltas Entonces llegamos Y yo iba con la muleta Y por aquí Que por allá Y le dije Oye ¿Y dónde están los perros? Me dice No ya no tengo perros Ya se murieron Y yo le dije ¿Por qué tienes El letrero de cuidado Con el perro? Ah lo tengo Por si algún intruso O alguna amenaza Quiere pasarse Al terreno Con eso Pues yo Los contengo Yo dije Que chistoso Que importante esto Porque esto Que me acaba de decir Este muchacho Ya predica Te voy a explicar Por qué ¿Estás listo? No porque proyecta Seguridad Significa que tiene Seguridad Y eso es lo que pasa Sobre todo En este mundo De los jóvenes Muchos Tenemos este Falso Sentido De seguridad Porque proyectamos Muchas cosas Que no tenemos Y esperamos Lo peor es que Esa gente Que proyecta Cosas que no tiene Espera que sea suficiente Para cuando Un intruso Cuando una amenaza Potencial Venga Esa proyección Ahuyente eso Pero amigo Amiga No porque proyectes Algo Significa Que lo tienes ¿Puedo oír Más profundo Todavía? No porque proyectes Que vienes a la iglesia Significa que tienes A Jesús ¿Lo tienes? ¿Lo conoces? No porque proyectes Que tienes dinero Y riqueza Significa que eres Próspero y feliz No porque proyectes Cosas con tu pareja Significa que tienes Una relación Padrísima A lo mejor Esa foto Costó un pleito No porque proyectes Que haces Lo que quieres Significa que tienes Satisfacción Me estoy explicando Amigos Y te digo algo Que si es verdad No existe tal cosa Como una amenaza Potencial En nuestra vida Realmente Si tenemos Un enemigo Y un adversario Y vino para robar Para matar Y para destruir O sea Eso si es verdad Por eso Proyectar No es suficiente No queremos Proyectar seguridad Queremos Tener Seguridad ¿Por qué? Porque lo que Tenemos dentro De nosotros Es valioso Lo voy a decir Una vez más Porque esto Quiero que el Espíritu Santo Te lo inyecte Como me inyectan Plasma Cada rodilla Cada sábado En la rodilla Lo que tienes Por dentro Vale mucho Lo voy a decir Una vez más Para que te cale Hasta los huesos Lo que tienes Por dentro Vale mucho Y si algo Es valioso Lo vamos a poner En un lugar seguro ¿Qué es lo que Tengo dentro? Nuestra alma Es valiosa Nuestro ser interior Es valioso Nuestros sentimientos Son valiosos Nuestras emociones ¿Qué crees? Son valiosas Nuestra salud mental Es valiosa Nuestra pureza Es valiosa Nuestra sexualidad Ey Nuestra sexualidad Es valiosa Nuestra espiritualidad ¿Qué crees? También es valiosa Y necesitamos seguridad Para eso Que solo Jesucristo Puede proveer No un poema No una cena No una cita romántica No un arreglo de flores No promesas en el aire Solo Jesús Puede darnos Esa seguridad Tenemos que proteger Lo que tenemos Por dentro Y en Jesús Somos Considerados Dignos De protección Para Dios Tú y yo Somos considerados Como alguien Que Él pone Su abrigo Sobre nosotros ¿Por qué? Porque tenemos Un valor inmenso Y porque tenemos Ese valor inmenso Dios en esta noche Te está proponiendo Que Él puede ser Tu seguridad privada Yo no sé tú Pero yo si creo Lo que Dios dice En su palabra Somos un diseño Divino Somos Algo hecho Por Dios ¿Y por qué te digo Todo esto? Porque cuando Comenzamos Y quiero que te des cuenta Mientras estoy Soltando cosas De valor Casi nadie responde ¿Sabes por qué? Porque muy pocos Lo creen Y por el hecho Que no creemos Ni sabemos Nuestro valor Como crees Que no vales Por eso No te proteges Crees que no eres Valioso Y no eres valiosa Y por eso Lo que me hagan Es bueno Si me acuestan A primera cita No hay bronca Si me meten La mano Pues ya Es la moda Si pasa esto Total Total No valgo No lo dices Pero mira Como ahorita Mientras Dios Te está soltando Tú vales mucho Tú eres un diseño Divino Tú eres celestero Estás así como que Pues dicen ¿Puedo seguir? Conozcamos Nuestro valor Porque si conocemos Nuestro valor Entonces vamos A empezar A caminar En una seguridad Verdadera Si yo sé Que valgo mucho Uff Entonces me protejo ¿Por qué valgo mucho? Porque Dios lo dice No porque tengo Una autoestima Por encima No Sé que valgo mucho Porque esta palabra Dice que yo valgo mucho Esta palabra dice Que yo soy la niña De sus ojos Esta palabra dice Que soy la obra De sus manos Esta palabra dice Que Él me ama Con un amor eterno Y esto Por supuesto Que lo dice También de ti Entonces Si yo creo En mi valor Me voy a proteger Tenemos mucho Que perder Amigos Por eso tenemos Cosas que proteger En nuestra vida Y si Esto nos lleva A una pregunta De que entonces ¿Qué es lo que Me está impidiendo Saber lo que valgo? Y sinceramente Sería Una plática Por sí sola Porque hay miles De cosas En el mundo Que nos están Impidiendo Saber lo que valemos Pero quiero Orientarlo A lo que estoy Hablando Aquí el problema Es que proyectamos Una falsa seguridad Y te quiero Decir esto Porque creo Que puede quitar Una carga Sobre tus hombros Te lo digo En el nombre De Jesús No tienes Por qué Proyectar Una falsa Sensación De seguridad Pero lo que Sí tienes Que saber Es ¿Quién es Tu protector? Y te quiero Decir ¿Quién es Tu protector? Tu mayor protector Se llama Jesús Y a medida Que conocemos A Dios Nos empezamos A dar cuenta Lo maravillosamente Quiero decir esto Sin afán De sonar Así como que Uh Perfectamente Creados Que fuimos Y nos Desorientamos Por el pecado Pero la Biblia Dice Que la obra Que Él comenzó En nosotros La va a perfeccionar Hasta el día Que Él regrese Dile al que está A tu lado Así como me ves Cuando pensaron En mí Pensaron En perfección Solo que me están Chambiando Dile Ahorita estás En la fase De repello Con esto Vamos a entender Que entonces Nuestra seguridad Ya no está Atada A las cosas Del mundo Sino nuestra Seguridad Ojo Aquí viene Donde conecto El mensaje Está atada Nuestra identidad Que nuestra identidad Da como resultado Una herencia Que viene Del reino De Dios Y esto Se me fue El nombre De la serie De Netflix Pero hay una serie Buenísima De una chavita Que logró Engañar Toda la alta Sociedad De Nueva York ¿Alguien se acuerda Cómo se llama La serie? Ana ¿Cómo? Algo de Construyendo Ana Algo así ¿Verdad? Muy buena la serie De verdad Son como 10 capítulos Muy buenos Y esa chavita Engañó a todo mundo Altas esferas de sociedad Empresarios Porque ella decía Que tenía Un fideicomiso De una herencia De no sé cuántos Millones de dólares Y ella inventó Que tenía el apellido De unos magnates De Europa Y así Con identidad Todo mundo Le abría las puertas Todo mundo Le abría esto Le daba contratos Y defalcó A muchísima gente Porque la gente Pensaba Que ella era alguien Que no era Solo la identidad Es lo que te da Seguridad Y la identidad Siempre está conectado Con una herencia Somos valiosos Porque Dios Estuvo dispuesto A pagar Con la sangre De Jesús El precio Que era Y que teníamos Para comprarnos Cuando venga Un muchacho O una muchacha Que no esté Apreciando tu valor Solamente Volte Y dile No tienes Lo suficiente Para comprarme Y aquí es donde Conecto Lo que te estoy diciendo Con la historia Que leímos Hablemos un poquito De las hijas De Zelofejad De Zelofejad Nombre Súper Difícil De pronunciar Zelofejad Zelo parió Casi dices Dificilísimo Y la historia Que leímos Son de cinco Muchachas Solteras Seguras Completas Empoderadas Con nombres Horribles Pero La historia Habla En números 27 De que estas Muchachas Llegaron A pedirle A Moisés Y a Eleazar El sumo sacerdote Que ellas Querían reclamar La herencia De su padre Ahora tenemos Que entender El trasfondo De esta historia Lo que había Pasado Es que Tres Cuatro Capítulos Atrás Hubo un problema Gigante En el pueblo De Israel Para acabar La molar Se revelaron Dios mandó Unas serpientes Se empezó A morir La gente Cuando se mejoraron Unos empezaron A adorar A Baal Y otros Hombres Empezaron A buscar Prostitutas Moabitas Y Dios Le habla A Moisés Y le dice Todos aquellos Que hicieron Eso Ahórcalos A la luz Del sol Delante Del pueblo No constante Con eso Otros Se revelan Y quieren Hacer una división En el pueblo La tierra Se abre Y los Traga Vivos Y no Conforme Con eso Otros Se revelan Porque no Le gustaba Lo que estaba Pasando Y la forma En que se Estaba Gobernando Y Dios Manda Un virus Una Una peste Y chiste Es que se mueren Miles De miles Sino que Millones De personas Entonces En el capítulo 26 Dios Los manda Hacer un censo Para ver Cuanto Quedó Porque fue Rebelión Tras rebelión Problema Tras problema Y simplemente No existía La gracia Así que Te rebalaste Dios Te mato Te mato Te mato Te mato Serpiente Culebra Tierra Se abre Ta 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 Escucha reggaeton Hasta que te mueres O sea Era una cosa Así de que Pa Te mato Y después De ese censo Estaba Moisés Con Eliazad Y entran Estas cinco muchachas Un pasaje muy cortito De hecho se repite Cinco veces En todo el Antiguo Testamento Pero como que Muy poca gente Le tira bola A este pasaje Y la razón Por la cual Les quiero ser honestos Estoy mencionando Este pasaje Porque este mes Celebramos El 8 de marzo El día internacional De la mujer ¿Dónde están las mujeres? Y dije Yo no practiqué En Pink Kingdom Así que quiero Quiero hablar Un mensaje Que el protagonista Del mensaje Sea la viejada Ahora tenemos Que entender Lo que está pasando También aquí En la parte cultural Antes Las mujeres Se veían Como ciudadanos De segunda clase Y esto No es que Era la cultura Del reino de Dios Era la cultura Y la forma De pensar Del ser humano En aquel entonces Desgraciadamente Muchas veces La cultura Del mundo Suena más fuerte Que la cultura Del reino De Dios O más bien Le prestamos Más atención A la cultura Del mundo Que a la cultura Del reino De Dios Y los israelitas Habían adoptado Tendencias De Egipto Tendencias De Ur De los caldeos Y a las mujeres Se les trataba Como ciudadanos De segunda clase Las mujeres Eran vistas Como objetos Como posesiones Y a estas cinco Muchachas Solteras Seguras Y completas Se les muere Su papá Pero ellas Quieren justicia Y ellas Van a pedir La tierra Que le pertenecía A su padre Ahora De acuerdo A la ley Solo a los Hijos varones Se les heredaba Si no habían Hijos varones Entonces Las propiedades Pasaban A otras personas Mientras Cumplieran El requisito Que fueran Varones Y estas Muchachas Cinco Solteras Conocían Su valor Tenían Seguridad Sabían Su identidad Conocían Quien era Dios Para ellas Y como Su papá Las había Criado Porque yo Si creo Firmemente Que el plan De Dios Nunca Ha sido Que las Mujeres Sean Ciudadanas De segunda Clase Objetos O posesiones Porque digo Esto Porque en el Primer matrimonio Y relación Que la Biblia Menciona Dios Dice Cual es El lugar De la mujer En Génesis Capítulo 2 Verso 23 La Biblia Dice Cuando Adán Ve a la mujer Dice El cual Exclamó Esta si Es hueso De mis Huesos Y carne De mi Carne Se llamará Mujer Porque del Hombre Fue Sacada Estamos viendo Que esta expresión De Adán Es Esto es Lo mismo Que yo soy No es Algo Ni por abajo Ni por arriba De mi Es hueso De mi Hueso Carne De mi Carne No es Una posesión Es una parte Igual Que yo Me encanta Me encanta Que Dios Cuando duerme Adán La mujer No fue sacada De los pies De Adán Para que no Estuviera por debajo Del hombre No fue sacada De la cabeza De Adán Para que estuviera Por encima De Adán Fue sacada De donde De la costilla Para darnos Este principio Y ley Si lo quieres ver Así Que la mujer Siempre va a ser Igual Al hombre Y en el Nuevo Testamento La escritura En el Nuevo Pacto No los confirma En Gálatas Capítulo 3 Versos 28 Al 29 Dice Ya no hay Judío Ni griego Esclavo Ni libre Ojo Hombre Ni mujer Sino que Todos ustedes Son Uno Solo En Cristo Y si ustedes Pertenecen a Cristo Son la descendencia De Abraham Y herederos Según La promesa Así que Mis amadas Hermanas Chavitas Muchachas Ahora mismo Con estas Tonterías Que pasan En el mundo Yo quiero que sepas Lo que tu Dios Dice de ti Tú no eres Menor que un hombre No eres mayor Que un hombre No hay hombre No hay mujer No hay griego No hay judío No hay esclavo No hay libre Todos somos Uno En Cristo Jesús Y todos Tenemos La misma Promesa Entendiendo Esta parte De cuál Es la posición Entonces Tanto del hombre Como la mujer Para este trasfondo De estas cinco Muchachas Porque aquí Pablo Está diciendo Somos iguales Pero por supuesto Cada quien tiene Ciertas diferencias Tenemos que conocer Entonces Nuestro valor Sabiendo nuestra Posición Porque vemos Aquí estas cinco Mujeres Solteras Con seguridad Que conocían Su valor Su identidad Empoderadas Pero estas mujeres En vez De quejarse En vez De dejar Las cosas Como estaban Y de que su heredad Lo que les pertenecía Por derechos Fuera arrebatado Ellas se paran Y van delante De Moisés Y de Leazar Y buscan justicia No fueron Destruyendo Cosas En la calle No fueron Haciendo Cosas Que daban Pena Y vergüenza No permitieron Que ideologías Estúpidas Llenaran su cabeza Ellas conocían Su valor Ellas fueron A buscar Justicia Y creo que Esto es importante Porque Si un día Tú tienes Una relación Sentimental Con alguien Más Creo que Tienes que Conocer Cuál es Tu valor Porque Una vez Más Todos los Problemas Relacionales Nacen De problemas Individuales Y la razón Por la cual Tenemos Problemas Individuales Es porque No hemos Conocido Cuánto Valemos ¿Qué sucede En la vida Del ser humano Cuando el ser humano Conoce O qué sucede ¿Qué nos sucede Cuando conocemos Nuestro valor? ¿Estás listo? Porque ese es el mensaje Lo primero que sucede Es que dejamos De dar Descuentos Si suena un poquito Raro Pero quiero Desarrollártelo Para que Para que Podamos entender Lo que Dios Quiere comunicarnos Hoy Una vez más Aquí están Estas cinco muchachas Que les van a quitar Su herencia Y dijeron No 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 Mientras nosotros Vivamos Y me encanta Porque yo me pongo En el lugar De Moisés Y de Eleazar Donde vienen Cinco mujeres Seguras De sí mismas Con identidad Con Y con Conociendo Su valor Y llegan Con Moisés Oiga Eso intimida O sea Cuando ves cinco hombres Clásico Todo hombre Dice pues Descuento a este Pateo a este Y te las arreglas Pero cuando ves Cinco mujeres Seguras Que se te paran Intimida Y empiezan A hablar Y dicen Ey Nuestro papá No murió Para que nos quedemos Sin nada Esta es Nuestra tierra Y no vamos A dar descuentos Empiezan A hablar Ellas Diciendo Esta tierra Nos pertenece Sabemos Quienes somos Y sabemos Cuanto valemos Y cuando estaba Leyendo esta historia Descubrí lo siguiente Cuando nos encontramos Sintiéndonos Inseguros Se debe A nuestra Falta De valor Y aquí viene Lo más importante En cambio Se debe Cuando una persona Se siente Súper insegura Es porque no sabe Cuanto vale No sabe exactamente Cuál es el valor Que Dios le ha dado Y cuando Me siento A escuchar Situaciones De relaciones Y lloran Y mocos Y toda la onda Lo que he visto En todos estos años Es lo siguiente No conocen Su valor Y por eso Van y vienen Cuando ya no tienen Otra opción Vienen a la iglesia Y aquí como que Dios les da Otra vez aire Les da fuerzas Y una vez Que ya están bien Viene el desgraciado Ese O la tóxica Esa Y te vuelve A sonsacar Y como no conociste Tu valor De bruta Y de bruto Te vuelves a ir A que te den Hasta por debajo De la lengua Y la razón De esto Es que Tu inseguridad Es tan grande Porque no conoces Tu valor En lugar de caer En esa mentalidad Tan tóxica De inseguridad Dios nos quiere enseñar La importancia De conocer Nuestro valor Y buscar Lo que sabemos Que merecemos Dile que está a tu lado Tú mereces Algo muy bueno Y aquí viene algo Puedo ir más profundo A esto Descubrí Que las áreas Donde nos sentimos Sin valor Son nuestras áreas Más inseguras Pero curiosamente Son las áreas Que no protegemos Y son las áreas Que más Nos lastiman Y esto es Repetición Parece un cliché Que se repite Se repite Con la gran mayoría De personas Que tengo la oportunidad De hablar Esas áreas inseguras No las protegemos Porque no podemos ver Que hay valor Ahí Y por eso Nos volvemos Solteros Pero inseguros Casados Pero inseguros Divorciados Pero inseguros Promiscuos Pero inseguros ¿Por qué? Porque no entendemos El valor Que tenemos Por dentro Dile que está a tu lado Tú vales mucho Como no nos valoramos Empezamos a dar descuentos Tú sabes Una relación Que a Dios le agrada Hay cosas Que no se pueden hacer Pero como no te valoras Comienzas a dar descuentos Pues ya que Así lo amarro A lo mejor así me ama A lo mejor así Se interesa más en mí Ya hablo tanto de hombres Como de mujeres Y lo que da miedo Es que cuando Se presenta la inseguridad Suceden dos cosas Cuando somos inseguros Tenemos la tendencia De usar a los demás Eso es lo primero Que sucede Muchachos El usar El abusar de alguien El oprimir a alguien Nace De una inseguridad Las personas Inseguras Lastiman A otras personas Que silencio Hay aquí ¿Sabes por qué? Porque las personas Inseguras Se vuelven celosas Y en sus celos Empiezan a usar A los demás Escucha Te lo digo En el amor de Jesús Las personas No son un objeto Para nuestro placer Las personas No están Para ser usadas Por nosotros Por nuestros fines Egoístas Alguien lo tiene Que decir Porque las personas Tienen valor Las personas Tienen belleza Y deben de ser Respetadas Deben de ser Amadas Cuando usamos A alguien Es una señal De una gran Inseguridad Dentro de nosotros Y tenemos Que admitir Por lo menos En este lugar Que en algún momento Todos hemos usado A alguien El que tenga La libertad De decir Reconocerlo Diga Si es cierto Todos hemos usado A alguien A ver Quiero ver A todos los sinceros A ver Yo he usado A ver ¿Cuántos has usado? Te doy el mejor ejemplo La pornografía Ay Ay Dios mío Nos metemos ahí Ratito Nada más Un llegue Pastor no es cierto ¿Qué es eso? Sí, sí Tú usas A personas Pero yo no las conozco No los conozco Si no las conoces Si no los conoces Pero los estás utilizando Para tu propio placer Es lo mismo En esa área Eres tan inseguro Tan insegura Que busas a alguien más Para tu propio placer Me estoy explicando Muchachos De qué se trata Esta parte Qué tan profunda Es la inseguridad Entonces cuando empiezas A usar a alguien No te das cuenta Pero los empiezas A destruir Y aquí viene Si tienes que destruir A alguien Para sentir Que te levantas Eres muy inseguro Si en esa relación Tienes que humillar A tu novio O a tu novia Para tú sentirte mejor Eres la persona Más insegura De este mundo Y si ahorita Se la voy a mandar A ese No, te estoy hablando A ti La voy a guardar La voy a repostear A ver al que le quede El guante No, no, no Te estoy hablando A ti Porque Dios Te ama a ti El cucaracho No está aquí La tóxica No está aquí Pero tú Si estás aquí Esta palabra Es para ti Dile que está al lado Me están hablando Cuando criticamos Cuando nos burlamos ¿Sabes por qué? Es por inseguridad Muchachos La inseguridad Daña todas Las relaciones Que tengamos Por eso Antes de andar Con alguien Trabaja En tus inseguridades Porque eso Hace mucho Daño Muchísimo Daño Entendamos Lo siguiente Destruir a alguien Por inseguridad Jamás Te va a reparar A ti Jamás Me voy a Venga Voy a Pasar como que Como que ya caí Vas a caer No Y voy a Ves películas Y piensas Que te va a salir Igual Destruir a alguien Por inseguridad Jamás Te va a reparar Jamás Que silencio Hay hoy En ese servicio Yo creo que ya No voy a predicar El próximo viernes Porque Los veo muy calladitos ¿Estás aprendiendo Algo? Ya que salado Conoce tu valor Deja de dar Descuentos No uses A nadie Ah pero hay otro Lado de la Modela De la Modela Pues de la Moneda Y de la Modela También Cuando empiezas A dar Descuentos Por tu Inseguridad Porque no Conoces tu Valor Usas a la Gente Pero también Permitimos Que otros Nos usen Ah también Es esa parte De la Inseguridad Cuando empiezas A dar Descuentos Y eso es muy Importante Porque Personalmente Me encantaría Que ustedes Como jóvenes Y adolescentes Como solteros Entiendan Que nadie Nadie Digo amigo Nadie Me debe de usar Para sus fines Egoístas Eso es algo Que tú tienes Que saber Porque yo sé Que quizá Lo permites Porque no ves Valor en ti Pero a lo mejor Esa persona Tampoco ve Valor en ti Escucha No porque Alguien No vea Valor en ti Significa Que careces De valor Porque cuando Está el momento Crítico Solamente Yo te voy A amar ¿Quién te va A amar a ti? Tú Respóndele Cristo No porque Alguien no ve Valor en ti Significa Que tú Careces De valor Eso es Importante Saberlo Es más Te digo Algo Y esto Es Científicamente Comprobado Tú eres Alguien Que otro Alguien Está buscando Esto no es Biblia Es ciencia Científicamente Está comprobado Que en este Instante Voltea a ver Al de tu Derecho Y al de tu Izquierda Yo sé Que no hay Esperanza Pero tú Voltealos A ver ¿Sabías Que en este Momento Hay dos Billones De seres Humanos Que piensan Y sienten Que lo que Está a tu Lado Es atractivo Y es Potencialmente El crush De ellos Esto no es Biblia Es ciencia Si no le crees A Dios Créela La ciencia Y yo sé Que estás Diciendo La gente Está mal Pero se te Está olvidando Que alguien Te volteó A ver A ti También Y está Pensando Lo mismo De ti Si Esto es Un dato Científico Ahora mismo Hay dos Billones De seres Humanos En este Planeta Que si te Ven Sería Su crush Ahora Dios Dice algo Más fuerte Tú Vales Más El problema El problema Es que si no Creemos esto Vamos a empezarnos A moldar A la cultura De peor Es nada Peor Es nada Para que salga Es bueno Y eso Es otra señal De inseguridad Es mejor Conocer Nuestro valor Para poder Estar seguros En Jesús Porque nuestra Inseguridad Nos va a llegar Nuestra inseguridad Nos va a llevar A proyectar Cosas Que no Somos Y oh My God Cuando proyectas Algo Que no Eres Que crees Que sucede Alguien se enamora De eso Que proyectaste Y ahora Tú sabes Que se enamoraron De algo Que proyectaste Que no Eres Y ahora Tu narrativa Se va a tratar De llevar Al extremo Esa actuación Esa proyección De lo que Tienes Porque es Lo único Que esa persona Te ha dicho Que es la razón Por la cual Te ama Y llegas A esta conclusión Ese alguien No me ama Por lo que soy Sino que me ama Por lo que Falsamente Estoy proyectando Estoy proyectando Entonces En tu interior Le dices En tu interior No audiblemente Nunca lo expresas Pero en tu interior Tú le dices Con gritos Y con llanto Soy alguien Soy alguien Que tú amas Cuando finjo Ser alguien Que realmente No soy Y esa es la narrativa De muchos matrimonios Hoy Y sabes Y sabes que Todo empieza Cuando ves Ay me gusta Ay que linda Ay que lindo Y empiezas a proyectar Lo que no eres Sales Que vas a pedir Una lechuga Pide los 10 De tripa Empiezas a proyectar Cosas Y dices Ay me encanta Como se cuida No te cuidas Una lechuga Y un agua Porque esas No tienen mucho calcio Y son así De los icebergs De no sé dónde Si tú tomas Agua de la llave Mamacita Entonces Empiezas a proyectar Cosas falsas Oh oh Y se empiezan A enamorar De lo falso Y ahora tu vida Es una narrativa De una actuación A ver hasta dónde Aguantas Hasta que llega Ahora tú te enojas Con la persona Y dices Que bárbaro Es que tú no me quieres Si eso fue lo que Proyectaste Por tu inseguridad Pastor pero es que Lo que soy Nadie lo va a amar Entonces necesitas A Jesús Para que salgan Quien Dios dice Que tú eres Y te aseguro Que cuando sale Lo que Dios dice Que tú eres Va a haber fila Y vas a entender Que Dios no une personas Dios une propósitos Uff Me hubiera encantado Que me hubieran dicho eso A mí hace muchos años No porque tomé Malas decisiones Con mi esposa ahora Sino porque Anduve Con otras personas Actuando y proyectando Cosas que nunca fui El problema de esto Es que alimenta Más tu inseguridad Porque ahora No te atreves A ser tú Porque tu mente Dice si ahora Soy yo Que tal si me dejan Porque realmente Yo soy Eso no es amor Eso no es amor Cuando tienes que ser Algo más Y alguien más Que Dios jamás Ha dicho Que tienes que ser Eso no es amor Fuiste creado A imagen Y a semejanza De Dios Y si queremos Progresar Pero tienes que ser Quien Dios dice Que eres Ay es que Mi pareja me dice Que yo cambie Nuestros cambios En la vida Van de acuerdo Con Dios No con la exigencia De otro ser humano Más inseguro Que tú ¿Por qué te pusiste esto? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué me puse esto? Así me gusta vestirme ¿Y qué? Pues a mí no Yo no voy a andar contigo Si tú te pones Ah pues Yo no doy descuentos Ellos se hacen O sea Hice así Porque otro aplaudió Y humanamente Cuando alguien aplaude Otro más lo sigue No sé por qué Pero pues es que es mi macho Y lo que diga él Daddy ¿Sabes lo que vales? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes lo que llevas por dentro? ¿Sabes quién te hizo Con sus propias manos? ¿Sabes a quién Tu embrión Vieron sus ojos? No tienes por qué Andar dando descuentos No tienes por qué Andando Cambiando por gente Más insegura que tú Si vas a cambiar En la vida Que sea Porque estás cambiando Conforme la fal El alfarero Te está cambiando Deja de dar descuentos Y no se queda ahí Cuando conoces tu valor No das descuentos ¿Estás listo? Y añades impuestos Oh yeah Oh yeah Porque no podemos conformarnos Con este status quo Del mundo Y es donde viene Todos los consejos De la gente adulta Que fracasaron Y te quieren aconsejar Para que fracases Igual que ellos No mi amor Tú lo que tienes que hacer Es Y te quieren dar consejos Dile Tía Llevas tres divorcios Te digo algo Jamás te voy a escuchar A ti Voy a escuchar A alguien Que ha tenido Éxito en esta área Porque llevas tres divorcios Y ahorita andas Con dos hombres Ya vi tu whatsapp La agarraste tarde La agarraste tarde Vive Vive No solo por lo que sientes Vive Por lo que crees Por lo que crees Que mereces Según Dios Ay viste como te la fui dejando así Vive Por las promesas De esa escritura Vive Uff Como fue que lo dijo Jesús No solo De pan Viviré el hombre Sino de que De toda Que sale de donde No vivas De las tendencias De TikTok No vivas De los artículos De Vogue De Bazar De Vanity Fair No vivas De los blogs De mujeres Que proyectan algo Que no son No vivas Por ciertas cuentas Que hacen Todo Prefabricado Para hacerte sentir A ti miserable Cuando ellos Tienen una vida Más miserable Más miserable Que la tuya Si vas a vivir Por algo Que sea Por toda Palabra Que sale De la boca De Dios ¿Sabes quién lo hizo? Estas cinco chicas Estas cinco muchachas Vamos a regresar A esta historia Porque estoy orbitando Sobre la historia Números 27 4 Mira Mira cómo hablan Estas muchachas ¿Dónde están las muchachas Hoy aquí? Agárrales esto Mira Llegan delante De Moisés Y de Eleazar Y no es que llegaron Chocantes No llegaron destruyendo Estatuas Ni pintando cosas Como las feminazis No, no, no Ellas llegaron Le preguntaron ¿Será borrado De su clan El nombre De nuestro padre? ¿Sólo por el hecho De no haber dejado Hijos varones? Ey Nosotras somos Sus hijas Uff Hablaron con algo Que no tienen Danos una heredad Entre los parientes De nuestro padre Uff Valentina Escucha esto Hijita Prendetelo De verdad Para mí Ellas no solamente Nos dieron descuentos Sino también Añadieron impuestos Porque fueron audaces Seguras De llevar esta petición En lo correcto En lo justo Ellas no quieren Causar un alboroto Ellas conocían Su valor en Jesús Porque si tú También lo conoces Créeme Puedes tener Esta confianza Y también puedes Hacer peticiones Audaces ¿Sabes que es Lo increíble De esto? Que estas cinco Chicas Fueron las primeras En la historia De hacer algo Como esto Había una ley Muchachos La ley Decía Que todo Era heredado A hijos Varones Pero ellas Dijeron Nosotros también Somos hijas De papá Y esto Yo no lo veo Muy justo Así que Milka Tirsa Y esos Nombre Padrísimos Que tenían Vamos Y vamos A hacer esta Petición Atrevida Y audaz Y aquí Vienen Muchas Y muchos Dicen Ay como quisiera Tener yo Un matrimonio Así Como quisiera Tener una relación Así Si quieres Tener lo que Pocos tienen Tienes que estar Dispuesto a hacer Lo que esos Pocos hacen Pero quieres Tener la relación Ay yo quiero La relación Así Pero haces Todo exactamente Para no Tener una relación Así Hace unos meses Que estuve en Houston Llegó un muchacho Así de esos Que se ven Que están Tocados por Dios Me dice Pastor Yo lo sigo Y que bárbaro Yo quiero moverme Así como usted Se mueve En los pitnos Sobrenatural Y no se que Y yo sinceramente Yo místico No soy Yo así de No soy de esas ondas Entonces como que Yo siento aquí Ah que padre Le digo Mira Este Para que tú hagas Lo que yo estoy haciendo La pregunta correcta es Que hizo Para estar donde está Porque si quieres Hacer lo que hago Es más importante Es que hice Para hacer Lo que ahora estoy haciendo Porque no se trata De hacer algo ahorita Se trata de investigar Que fue lo que hice Para llegar ahí Y hoy Todo mundo Ve en redes sociales Cosas Yo quiero eso Que hicieron Para llegar ahí Si quieres Hacer lo que hago Tienes que hacer Lo que hice Para estar en ese lugar Y estas muchachas Hicieron lo que Nadie Había hecho Que hicieron Añadieron impuestos Es que muchachas Coticense Fue el amor de Dios Muchachos Coticense De verdad Es más Les digo algo En paréntesis Esto no está En mis notas Pero ¿Sabían ustedes Que a las mujeres Les gustan Más gorditos Que rayados? No me creas Es científico Yo ya lo he hecho Con varias de aquí Les pongo fotos así Escoge a uno Les pongo seis fotos Este ¿Y sabes por qué Escogen a uno Que no está tan bueno? Porque como ellas Piensan que no están Tan buenas Dicen Si yo escojo a uno Que esté más bueno De lo que yo Estoy buena Me voy a sentir Más insegura Porque él va a estar Más bueno que yo Así que les digo Chavos Hay esperanza Ellas fueron con Moisés Expusieron el caso Y pidieron algo Que jamás había sucedido Inclusive había Esta ley ¿De dónde salió eso? Creo que ellas Sabían su valor Pero también sabían Lo que su padre Les había dicho Por mucho tiempo Porque aquí viene Por favor agarra esto Tu herencia Está envuelta En tu identidad Tu herencia Está envuelta En tu identidad Esta es la Ellas fueron a pedir algo Diciendo Esta es la tierra De nuestro padre Y nosotras somos Sus hijas Estamos pidiendo Lo justo Pero queremos añadir Un impuesto Queremos pedir algo Que nadie ha pedido Porque Es nuestra herencia Y nosotros Le hemos creído A nuestro padre Sabemos Quienes somos Y me encanta Porque la Biblia Sus detalles Son importantes Que la Biblia No solamente dice Cinco muchachas No La Biblia Menciona sus nombres Matla Noa Yocla Si andan buscando Nombre para bebé Yocla Milca Tirsa Paso No se que nombre Ponerla a mi hija Tirsa funciona Te lo garantizo Funciona Ahora Pero estos No solo son nombres Sino que Su padre Se lo jefa Le puso Intención En sus nombres Sabes que Significan Sus nombres Por ejemplo Matla Significa Perdonada Matla Significa Soy soltera Pero estoy Perdonada Valgo Porque Sangre Se derramo Para comprarme A mi Sabes que Significa Noa Movimiento Si vas a andar Con alguien Anda con alguien Que se está moviendo En la vida No con alguien Que anda tirado Ahí Jugando videojuegos A ver en que día Lo contrata Un youtuber De hecho Voy a hablar un poquito Lo próximo Viernes Esto del movimiento Jokla Jokla Hermoso nombre Significa bailarina Me encanta Porque Estaba yo diciendo Alete Que ahora vamos a empezar A hacer algo Y yo Y cuando lleguemos a un lugar Escuchemos que está sonando música Vamos a bailar No importa No importa que no Agarremos el beat Vamos a ser disfiguros Pero vamos a bailar Búscate Alguien Que esté dispuesta A ser Quien es De parte de Dios Milka Sabes que significa Milka Reina Sabes que es lo curioso Que para ser reina Te tienes que casar Primero Pero su papá dijo No Yo te voy a dar identidad Tú vas a estar soltera Y vas a estar segura Y completa Y no es que no necesites A un hombre Sé cuando estés Con un hombre Quiero que sepas Que antes que estés Con alguien Tú eres una reina Ya Tirsa Curiosamente Significa agradable Ahora imagínate Que en vez de Leer eso Se pararon Delante De Moisés Y de Leazar Una mujer Perdonada Una mujer En movimiento Una mujer Que baila Una reina Y alguien Agradable Le dijeron No venimos A hacer escándalo Solamente queremos La tierra Que le pertenece A nuestro padre Porque somos Sus hijas Conocían Su valor Y la razón Por la cual Podían ser audaces Y añadir impuestos Es porque Su identidad Indicaba Su herencia Ellas sabían Ellas sabían Hijas De quienes Eran Y por eso Sabían Que esa tierra Les pertenecía A ellas Conocían Su valor Su identidad Conocían Sus pertenencias Y eso a mi Me encanta Y tengo que De verdad Decirlo Saben Lo difícil Por cierto Chavitos Esos que no saben Ni limpiar Saben Lo difícil Que va a ser Impresionar A Valentina Porque no hay Un día Que yo no le diga Que tan linda Es Que tan bella Es Que tan guapa Es No hay ningún día Que no la abrace Que no la bese El otro día Me estaba diciendo Que alguien le dijo Estás bien guapa Y él escribió Ya lo sé Y la gente Pregunta Ay que creída Mi papá Me lo dice Todos los días A veces Ha subido Historias que dice Tengo un estándar Muy alto Y eso es porque Yo sé que Hoy en día En esta sociedad Solamente Por nacer mujer Ya las cosas Son más difíciles Para muchas personas Pero por lo menos Mi hija Ella tiene que saber Y creo que a veces Se le pasa tantito Su identidad Y quién es E hija De quién Es Y por qué digo esto Porque voy al contraste Quizá muchas chicas Muchos muchachos Me pueden decir Pastor Yo no tuve un papá Como Magla Si no hablas lenguas Dizo cinco nombres Rápido De volar Y Pues usted No es mi papá Si me quiere adoptar No Mi historia Con mi papá Es muy diferente Y ha provocado Cosas en mi vida No puedo decir Lo mismo Que ella Cinco O que vale Pero te cuento algo Todos tenemos Un problema De paternidad Yo no soy Un padre perfecto Y te aseguro Que si la entrevistas He tenido Graves errores Con ella Porque nuestro Padre terrenal Siempre va a ser Una imagen De lo que es Nuestro padre celestial Ese es el sistema De Dios Y por lo general Nuestro padre terrenal Te digo que Comete muchos errores Hace un trabajo Muy malo Porque somos Seres humanos Imperfectos Y nuestros padres Terrenales Nos dejaron Muchos Otros nos abusaron Otros nos maltrataron Pero por eso Estamos aquí hoy ¿En dónde crees? En la casa De tu padre Celestial Porque no importa Cuántos errores Tu padre terrenal Cometió Tienes un padre celestial Que desde el inicio Desde antes Que nacieras Siempre ha pensado En ti Te ha dado identidad Te ha dado valor Y te quiere dar seguridad Dios está hablando Sobre ti Identidad Y te está diciendo Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Por eso cuando Conoces tu valor Dejas de dar descuentos Dejas de usar gente O permitir que te usen Y añades impuestos Empiezas a hacer Peticiones audaces Porque eso es lo que Crees Porque eso es lo que crees Que Dios Pagó por ti Esto es el evangelio El evangelio del reino Trata de un Dios Que vio valor En nosotros Y valemos tanto Que dio a su hijo En rescate Por nosotros Nos dio seguridad Nos dio identidad Y por ende Tenemos herencia La herencia La herencia va siempre De un padre A un hijo Y sabes cuando Se da la herencia Cuando el padre Muere Por eso Cuando alguien muere Siempre se desata algo Jesús Murió Por ti Lo increíble Es que la Biblia Dice Que creemos En un Nombre Que es sobre todo Un hombre Que es Jesucristo Y cuando creemos En ese nombre Juan 1 12 Dice que somos Hechos Hijos De Dios Si somos Hijos de Dios Sabes que significa Que tenemos herencia Por eso Jesús murió Para que esa herencia Fuera soltada Para nosotros Y esa herencia Sabes que incluye Seguridad Y Jesús No solamente murió Sino resucitó Y ahora tenemos Otra herencia Que nos espera Ese es el evangelio Del reino Y lo dice la escritura En primera de Pedro Capítulo 1 Dice Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer De nuevo Mediante la resurrección De Jesucristo Para que tengamos Una esperanza Viva Y recibamos Una que Una que Ahora mira la palabra El adjetivo calificativo Que tiene esta herencia Indestructible ¿Te suena algo seguro eso? ¿Te suena que algo Indestructible Es seguro? Esa es tu herencia Incontaminada E inmarchitable Tal herencia Está reservada En el cielo Para ustedes Estas Cinco muchachas Llegaron Dijeron Esta herencia Porque has estado Como joven Como soltero ¿Cómo podría Dios Estar llamándote A vivir a una altura Del verdadero valor Que tú tienes? Y te digo ¿Cómo? Hoy mismo lo está haciendo Hoy mismo lo está haciendo ¿Te has atrevido A pedir Lo que mereces Según Dios Según Dios Y sus promesas Y según la visión De vida Que Dios Tiene para ti ¿Sabes quién quiero ser hoy? Quiero ser una voz En tu vida Que te lleve a creer Más a Dios Que sepas Quién eres Cuánto vales Que estés seguro Que estés segura Muchos se decepcionan Y se enoja con Dios Pero No te decepciones De Dios Por no tener Lo que nunca pediste Es que ¿Cómo? Si eres hijo Si eres hija Si sabes cuánto vales Tú tienes acceso Al trono De la divina gracia Decir Señor Sé quién soy Y solamente Te quiero pedir esto Soy audaz Atrevido Osado Yo me pregunto ¿Cuántas mujeres Personas les habrá pasado Antes que estas cinco muchachas Lo mismo Y perdieron Toda la herencia Porque nunca se atrevieron Quizá Conocían su valor Pero nunca añadieron Ese impuesto Nunca fueron atrevidos Atrevidas Nunca hicieron nada audaz Yo no sé cuál sea Tu historia En esa noche Pero a Dios Le importa Lo que quieres Así que pídele Pastor ¿Qué le pido? Pídele Que te recuerde Tu valor El área En tu vida Que quieres Que mejore Pídeselo a Dios Conoce tu valor Deja de dar Descuentos Añade impuestos Y termino Y termino con esto ¿Me dan cinco minutos más? Tienes que empezar A apreciar las cosas Al otro día Me llegó un mensaje De un matrimonio Pastor Estamos muy tristes Porque Nos enteramos De algo muy bonito Y eso nos Atacó Porque no sé qué No sé qué cuánto Le dije Espérate Tapón Hace unos meses O sea Tu matrimonio Iba a terminar Que estés hoy casado Es un milagro Empieza a apreciar Lo que tienes Y deja de entristecerte Por lo algo bueno Que le pasa A alguien más O sea Come on Somos Tan olvidadizos Con la gracia De Dios Que se nos Olvida apreciar Lo que tenemos Porque alguien más Le está yendo A nuestro parecer Un poco mejor ¿Sabes qué pasó Con esta historia De las muchachas? Números 27 Verso 5 Moisés Le presentó al Señor El caso de ellas Y el Señor Le respondió Lo que piden Las hijas De Solefejad Es algo justo Dios hablando Así que Debes darles Una propiedad Entre los parientes De su padre Traspásales A ellas La heredad De su Padre O sea Yo creo que te imaginas Estas cinco muchachas Exponiendo este caso Con toda la seguridad Del mundo Y toda la machada Diciendo ¿Qué les pasa a estas? Las vamos a pedrear Pero Moisés Dijo Voy a presentarlo Delante de Dios Señor Y Dios Dijo Esto es justo Traspásale La heredad De su padre De ellas Es un buen día Cuando nosotros Y Dios Estamos en acuerdo Es más Es más Te digo algo Yo no creo Que Dios Haya cambiado De parecer Con respecto A la ley De hecho Yo creo Que siempre Fue la voluntad De Dios Que las mujeres También Recibieran La herencia Que justamente Su padre Había dejado Lo que yo creo Que Dios Estaba haciendo Es que Él estaba esperando O estaba buscando A alguien Que tuviera fe Alguien Que le creyera Alguien Que lo buscara Osadamente Alguien Que tuviera Esa audacia Ese valor Para presentar Una petición De este calibre Porque muchachos Que les digo algo La fe No es que Dios Se ponga de acuerdo Con nosotros La fe Es que nosotros Nos pongamos De acuerdo Con Dios Dios dijo Esta es mi voluntad Solo estaba esperando Que alguien Se pusiera De acuerdo Con mi voluntad Y eso es lo que dice La Biblia En primera de Juan Capítulo 5 Versos 14 y 15 Esta es la confianza Que tenemos Al acercarnos A Dios Que si pedimos Conforme a su voluntad El que Nos oye Y si sabemos Que Dios Oye todas Nuestras oraciones Podemos estar Que Seguros Podemos estar Que Podemos estar Que De que ya Tenemos Lo que Hemos Pedido La onda Está No solo En pedir Conforme a su Voluntad Sino en Actuar Conforme a su Voluntad Pastor Tráeme a mi Hombre Señor Tráeme a mi Hombre Tráeme a mi Hombre Perdón Perdón se Perdón se me Salió Ya vieron Sabemos Prohibidos Aquí en JDR Señor Tráeme a mi Princesa Tráeme a mi Princesa Y le andas Mensajeando a 20 No No papacito Lindo No Cuando conocemos Nuestro valor Empezamos a Caminar en Seguridad Ahí Por favor Estos últimos Dos minutos Recibe Esto Ahí Es donde Entramos A las Cosas Más Grandes Para nuestra Vida Yo uso la Palabra Grande A propósito Porque Ahí es Donde Empezamos Apreciar Más Lo que Dios Nos da Verás En la Vida Podemos Evaluar Nuestros Activos Sobre todo Aquellos Que quizá Tienen Algún Tipo De Negocio O Emprendimiento Saben De lo Que Estoy Hablando Y Nuestros Activos Pueden Aumentar O Pueden Disminuir Su Valor Ahora Mismo Pasó Algo Muy Solo Dios Puede Hacer Ese Tipo De Cosas Y Estoy Así De Entrar A un Business De Resellers De Sneakers Y Ver Lo Que Un Par De Tenis Que En China Cuesta Hacerlo 20 Pesos Cuando Lo Haces Original Y Tienes Cierpo Hype Empieza A valer Un Millón De Pesos Tienes Tienes Guata Los Activos Así Son Un Día Agarran Y Aumentan Su Valor Otro Día Bajan Su Valor Yo Quiero Decirte Algo De Parte De Dios Cuando Tú Conoces Tu Valor Empiezas A Apreciarlo Tú No Eres Un Pedazo De Ule Que Se Pone En Los Pies Tú Eres Un Hijo Tú Eres Una Hija De Dios Y Cuando Empiezas Estar Agradecido Con El Valor Que Tienes Caminar En Seguridad Empiezas A Apreciar Los Dones Que Dios Te Dio En Cualquier Época Del Año Y Sabes Empiezas A Protegerlos Y Al Mismo Tiempo Que Los Usas Aquí Viene Muchachos Lo Importante Conocer El Valor Empiezas A Ayudar A Los Demás Y Empiezas A Ayudar A La Gente Que Te Rodea Porque Es La Forma Más Excelente De Aumentar El Precio En La Gente Que Te Rodea Sabes Que Va Pasar Hoy Después De Esta Enseñanza Que Vas A Recibir Mensajitos Medios Raros Al Rato Y Vas A Tener La Fuerza Para Decir Yo Sé Quién Soy Sé Cuánto Valgo Ahora Estoy Seguro Estoy Segura En Cristo Y No sé Cuál Sea Tu Opción Borras Bloqueas Dejas En Visto No sé Cuál Más Duela Pero Vas A Tener La Fortaleza Tu Valor Subió Tu Valor Subió Tu Valor Subió Porque Lo Empezaste A Apreciar Lo Empezaste A Apreciar Me Encanta Moisés Fue Un Gran Líder Era En Contra De La Ley Lo Que Esas Chicas Proponían Pero Lo Llevó Delante De Dios Te Digo Cuál Es Tu Mayor Activo Tu Mayor Activo Son Las Personas Que Te Rodean Y El Hecho De Que Tú Seas Una Persona Que Dios Puso En Medio De Otras Es Para Que Las Bendigas Es Para Que Las Ayudes Saben Que Es Lo 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 De Esta Historia No Es Solo Que Esas Muchachas Sino Que Desde Ahí La Ley Cambió Desde Ese Momento Hasta El Día De Hoy La Ley Israel Cambió Estas Cinco Muchachas Cambiaron Una Constitución No Se Necesitó Diputados Senadores Y Toda Esa Burocracia Tonta Cinco Muchachas Que Conocían Su Valor Seguras De Sí Mismas Con Identidad Sabiendo Lo Que Su Papá Les Había Dicho Llegaron Miren Yo sé Que Esto Nadie Lo Ha Hecho Yo sé Que Quizá Nos Quieren Apedrear No Queremos Nosotros Hacer Un Escándalo Que Mi Papá Heredó Esto Y Que Porque No Tengamos Un Aparato Reproductor Masculino No Recibamos Una Herencia Somos También Sus Hijas Ahí Te La Dejo Moisés Y Moisés Dijo Rarísimo Jamás Ha Pasado Esto Déjame Preguntarle Justo Traspásales La Herencia De Su Padre Esto Sucede Cuando Conocemos Nuestro Valor Ayudamos A Otros A Crecer Cuánta Gente Cuántas Mujeres Empezaron A Recibir Herencia Después De Ellas Lo Lo Dije El Miércoles Pero Ahorita En mi Caso Es una Locura Llegan Veinte Niños Ensayos Y No Sé Qué Cosa Y Pues A A A A A A Coloraditos Carreritas 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 Si Si Pastor Si A ver Tú De Aquí Para A A ver Quién Gana Ya Sabes Y Puse Unos Obstáculos Y uno Estaba Más Grande Que Otro Y le Dije A la Cuenta De Tres Una Dos Tres Y el Que Estaba Más Grande Empezó A subir Los Obstáculos Y Que Estaba Chiquitito Empezó A ver Y Estaba Tan Chiquitito Que Yo le eché Porras Al Chiquitito Y le dije Eso es Todo Estoy Orgulloso De ti Que bien Lo hiciste No te Dejaste Ya sabes Dándole Para arriba Tú sabes Y la Mi sobrina Pastor Eso no es Justo Me dice No lo hizo Bien Yo si Lo hice Bien Porque yo Pasé Por arriba Lo hice Mucho Mejor Y le dije No Te estás Confundiendo Tú no eres Mejor Que él Eres más Grande No somos Mejores Que nadie Pero cuando Conocemos Nuestro valor Te digo Algo Somos Más Grandes Sabes Que significa Que somos Más Grandes No es Que te das Aires De superioridad No es Que aplastas A nadie No es Que golpeas Con palabras Si Dios Te hizo Más Grande En el Área Que sea Que te Ha hecho Más Grande Es Para levantar A los Más Pequeños Cuando Conoces Tu valor Sabes Lo que Dios Te ha Dado Que ves Aquellos Que no Lo conocen Y los Empiezas A levantar Y los Empiezas A levantar Y los Empiezas A levantar Y se vuelven A caer Y los Empiezas A levantar Y se han Caído Veinte Veces Que tú Dices A la Bestia Ya Pásale Por Abajo Ahora que Estamos en Brasil Leti Grabó Un TikTok Una Historia Porque Fue Increíble Una hormiga De ese Tamaño Venía Cargando A siete Hormigas Más Más Chiquitas Y Leti Dijo Mira Como el Más Grande Carga A los Más Pequeños Si Entiendes Que estás Seguro En Cristo Que tienes Valor Que tienes Identidad Que tienes Herencia Sabes Para qué Cuál Es el Propósito De eso No es decir Ahora si Estoy segura Ahora si Estoy seguro No es para Mantenerte Firme Es para Bendecir A los Demás Mi Pregunta Es Estás Apreciando Las Cosas Que es Lo que Dios Ha puesto Enfrente A ti Ha puesto Oportunidades Para Usar Tus Dones Para Agregar Valor A los Demás Vamos A reconocer Nuestro Valor Pero una vez Vamos a Reconocer Nuestro Valor Yo sé Que Dios Nos hizo Increíbles Nos hizo Maravillosos Pero no va a ser Siempre fácil Para nosotros Creer esto Y el enemigo A menudo Va a ponerte Que tú Proyectes Cosas Que no Son Reales Pero hoy Dios Se está Llamando A caminar En una Seguridad Mientras Ponemos Nuestra Confianza Y nuestra Seguridad ¿En quién? En Jesús En Cristo Y para esto Se va a requerer Disfrútenlo ¿Qué? Punto Número 4 Punto Número 4 Punto Número 4 Punto Número 6 Punto Número 6